Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA Ultimate Team Estamos en el ROA 2 Primera División chicos Y como estáis viendo, pues Un vídeo en 2.0, no, la verdad es que Hacía Hacía la tela que no subió un vídeo en 2.0 Así que, así que bueno chicos Aquí lo tenéis, espero que os guste Vamos a jugar el El último, uno de los Últimos partidos de esta séptima división Chicos, si ganamos Creo que o ganábamos el título de liga O ascendíamos, la verdad es que no No me acuerdo, habrá salido al principio en la pantalla Pero como estoy un poquito Un poquito por ahí, pues No me enteré, no me enteré Pero bueno chicos, aquí estamos, vamos a ver contra qué Equipo Vamos a jugar, Ibrahimovic Venga hombre, o sea Solo, solo el primero Solo el primero El delantero centro de ellos Vale más que todo mi equipo O sea, Ibra O sea, Ibra Bueno chicos, vamos a ver qué tal se nos da Jugamos contra un equipo Que supuestamente Supuestamente no Es el PSG Así que vamos a ver chicos Nosotros tenemos el equipo de siempre Vale, no hemos cambiado nada Como sabéis, últimamente tiempo no le dedico mucho tiempo Así que vamos a ver Vamos a ver qué tal chicos Y espero que os guste Este vídeo en 2.0 Ya sabéis chicos Si os gusta y queréis ver más Ya sabéis, me lo tenéis que poner solo en los comentarios Y Y con los likes Vale, yo veré si os gusta O no Os gusta En 2.0 chicos Vamos allá Porque va la primera Dolofeu Madre mía Me acaba de salir una baba De la boca Vamos a ver Dolofeu La pega Dolofeu Paró Sirigu Madre mía Cuidado Uy, Dolofeu casi El extremo es encerrado señores Están encerradísimos Que bien Dolofeu Dolofeu para Rakitic Rakitic se revuelve Vamos Primer golito del partido señores Primer golito del partido en el minuto 4 Madre mía Cómo sale el Barça Bueno, el Barça El saco de fútbol No Cómo hemos salido chicos Cómo hemos salido Y traguito de agua Sí, sí Me ha gustado Chicos Me ha gustado Me ha gustado señores Vamos allá Hemos salido Muy, 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 muy duros Ahí está Con una poquito de suerte Rakitic Pero al final Se la consigue llevar chicos Y primer golito Para nosotros Vamos allá Venga, 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 venga Un minuto 4 1-0 Vamos ganando Bueno, el chaval Parece ser que voy a tener Handicap Tendré handicap Lo más seguro es que tendré Handicap Porque, a ver Con el equipo que tiene Que tiene a todo el PSG Con Ibra Pues tendré handicap Lo más seguro, vale Que mejorezca a mí El partido Vamos a ver Rodrigo Rodrigo Fuera Bueno, bueno, bueno Hemos salido chicos Muy, 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 muy bien Hemos salido muy bien Vamos a ver Venga, va Buena Y eso es Balón para Rodrigo Rodrigo para Vámonos Griezmann Anthony Griezmann Antoine Griezmann Segundo gol del partido Vamos ya en el minuto 8 chicos Dos goles tío Dos goles Tómalo Tómalo Lo celebramos como Raúl Vamos Vamos ya Vamos ya señores 2-0 Minuto 9 Madre mía Que vídeo chicos Nos va a salir Que vídeo nos va a salir Como esto sigue así Lo más seguro Que el rival se retira Antes de tiempo Porque Madre mía macho Como hemos salido Vamos allá Segundo gol Se puede ir del partido Minuto 9 chicos Puede ser récord Ser récord Se pira del partido Señores Acabamos de ganar Un partido súper sencillo Con 3 puntitos Pues para mí Perfecto Para mí perfecto Solo 171 monedas Pero bueno Da igual, da igual chicos Hemos conseguido ganar Así que pues Vamos a jugar otro partido Tenemos 15 puntos Vale Como veis Ahí el historial Todos ganados Séptima división Vamos a jugar otro partido Y a ver si Ganando los chicos Nos quedan solo 2 puntitos Vale 2 puntitos y No me lo han dado Que cojones No me lo han dado Como jugado Pero si ha salido Antes que si Vaya puto bugazo De FIFA chicos O sea Vaya bu Lo estáis viendo Que cuando acabo el partido Ponía 5 partidos ganados Ganados 15 puntos Pues ahora Al salir afuera del menú Nada O sea Ganando Pero me cago en el puto Ea y en toda su puta mierda En serio Que asco De juego Que asco de juego Venga hombre Chaval Increíble O sea Increíble chicos Aquí habéis visto Uno de los bugs Pero vamos Es que Da asco O sea Da asco Pero bueno No 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 me lo explico Pero bueno Sinceramente Indignado O sea Estoy Indignado Jugando un partido Pim pam Pim pam Pim pam 2-0 Minuto 10 Se va del partido Y me lo cuentan Como no ha jugado Venga De puta madre Mira Ea Esto es lo que te comes Que sea Cago en tus putos muertos Que asco O sea Es que que asco Chicos Es que es así O sea Es que es así Es que es así Pero bueno Que asco de juego Ya veréis el año que viene Quien se va a comprar FIFA 16 Tu puta madre Se va a comprar FIFA 16 ¿Por qué yo no? Bueno Vamos a jugar Contra estos Mira aquí Como pierdo ahora el partido Chaval O sea Como pierdo el partido Vamos a ver Anthony Antoine 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 Griezmann Antoine Griezmann Me la quita No he visto el equipo Que tenía Pero por lo visto Tiene equipo inglés Tiene a Navas Navacheto Vale Si Venga anda Por favor Y te la llevas Vamos Y te la llevas Si 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 Clarísimo O sea Clarísimamente Venga Hombre Increíble Tío O sea Increíble Vamos O sea Increíble Venga Tío No remata mi jugador O sea Salta los dos No llega ni uno Tío Y me marca gol Venga Vamos a ver Bueno Vamos a ver Venga 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 Vamos Antoine Antoine Griezmann Vamos Nosotros podemos Nosotros podemos Mira Venga Pero Pero Que cojones Haces Tío Joder Ter Stegen Chaval Madre mía Ter Stegen Madre mía Madre mía Como ha salido Este chaval Está a tope Madre mía Vale Vale Buena Buena Pero que falta Si chicos Estoy con una camiseta Estoy con el pijama Pues si Pues si os habéis dado cuenta Si estoy con el pijama Chicos Venga Venga Hombre Por favor Tío O sea Pero esto no es Handicap O esto que es O sea Como se llama esto Antes tenía Handicap Yo Ahora lo tiene Pero Pero esto que es O sea Esto que cojones es Tío Voy a poner ofensiva Voy a poner ofensiva Porque ya veréis En este vídeo Voy a romper el juego Al final Madre mía Venga Rakitic Muy bien O sea Perfecto Venga Se va solo Se va solo Venga Joder Tío O sea Joder En serio Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Me cago en la puta Rodrigo Tío Me cago en la puta Rodrigo Macho Venga Venga Señores Vamos 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 Que se puede Vamos Que se puede Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Isla Para el portero De los feos Fuera No puede ser Tío En serio Esto es increíble Minuto 14 Perdiendo 0-1 Acaba de tener Ahora mismo Una ocasión Clarísima Tío O sea Clarísima El balón No entra Vamos a ver Griezmann Vamos a ver Griezmann Arbitro Por favor Tarjeta roja Es porque No toca aquí No tarjeta Tarjeta roja Cojones Encima Macho Contrataque Mira que Bo O sea Increíble Chicos O sea Increíble Ya estoy viendo Que como puede Cambiar un partido A otro En nada O sea En 5 minutos En el FIFA Veis lo que puede Cambiar No pues ya está Ahí lo tenéis Ahí lo estáis viendo Vamos a ver Xavi Venga Por favor Si lo ha matado Tío Lo ha matado A Xavi Lo ha matado Vamos Vamos a ver Xavi Xavi para De lo feo De lo feo Con Rodrigo Rodrigo Ahora él llegará Otra vez Y me marcará Ya lo veréis Pero bueno Vamos a ver Rodriguito Vamos a ver Rodriguito Que bien Rodrigo Al suelo Al suelo Vale 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 O sea Que con esas Tenemos Con esas Tenemos Yo también Miré al suelo Voy a partir Piernas Con esas Tenemos Enganabas Otra vez Si Te lo vas a llevar Otra vez No Se la lleva El neglazo Del Dios Se la lleva El puto Neglazo Tío Chetado Que están todos Chetados Menos mal Porque no tengo Ningún neglazo Si no te lo sacaba Porque no tengo Ningún neglazo Vamos a ver Vamos Rakirich Venga ahí Vamos Rodriguito Míralo Que guarro Va el suelo Todo el rato Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Le está agarrando Árbitro por favor Le está agarrando Por la espalda O sea Le está agarrando Vamos Cross Buena Cross Vamos Griezmann Vamos Griezmann Vamos Griezmann Madre mía Griezmann A ver Aquí están Vamos Griezmann Vamos Rakirich Vamos Rakirich Nada Se la paro de Gea Porterazo Encima tiene un porterazo Que lo flipa ¿Sabes? Venga 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 Remi Vamos Remi Si sabes lo que vas a hacer Lo sabía Balón para Silva Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos Carva tío Bien Carvajal Hostia Eso es Toma Rodriguito Ah no Balón para Rakirich Vamos Rakirich Vamos Rakirich Balón para Rodrigo 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 Me la quitan 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 Se va fuera Se va fuera No Uff Mira Llega a llegar Llega a llegar Llega a llegar Y va Venga Vamos Vamos equipo Yo creo que podremos marcar un gol Mientras que ellos no me marquen Madre mía Tú has ido al suelo He ido al suelo De manera muy rica De manera muy rica Vamos Rodrigo Le mete cuerpo Árbitro por favor Árbitro por favor Árbitro por favor No están fuera de juego Vamos No estaban fuera de juego No estaban puto fuera de juego Venga No te ponen la repetición O sea no te ponen la repetición De fuera de juego Porque no era Es que los tengo calados ya Estos de ya macho Los tengo más calados tío Que asco tío O sea que puto asco Nada chicos Que falta tío O sea de dónde te has sacado esa falta Árbitro De dónde cojones te has sacado esa falta Esto es increíble O sea chicos Lo de este juego cada vez O sea es que cada día me sorprende más Y eso que es difícil Que este juego cada día te sorprenda más No Es que me sorprende O sea me sorprende Pero bueno ¡Otro fuera de juego! ¡Ay mi madre macho! Pero por la puta repetición del fuera de juego Que lo quiero ver O sea quiero ver si es fuera de juego o no En serio tío O sea en serio chicos Es que cada vez da más asco Jugar al Ultimate Team A este puto juego tío O sea Da más asco Esto con el modo carrera no pasa tío Esto con el modo carrera No pasa En serio Me sale el acento gallego ese de la nada Pero bueno Vamos a ver Rodrigo Venga Rodrigo tío Te vas solo Te vas solo Pásala Pero que cojones Esto es increíble Vamos a Me río por no llorar O por no cabrearme ya Me río por no llorar O por no cabrearme Pero bueno Si es que madre mía O sea Pero como puedes fallar eso tío O sea Como puedes fallar ese puto tiro Que estás solo 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 Tío Solo 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 Increíble O sea en serio eh Increíble chicos Increíble Vamos a ver Rodrigo Vamos Vamos Griezmann Bien Griezmann Fuera juego Tenía que haberla pegado Tenía que haberla pegado Tenía que haberla pegado Tenía que haberla pegado Venga Rodrigo pita al final de la primera partida Por favor Pita al final de la primera parte Porque vamos Vaya partidete que me estás dando Vaya partidete que me estás dando Vale Para fuera chicos Final de la primera mitad Se puede ganar Se puede ganar el partido Pero si no fallamos esas clarísimas O sea Si no fallamos esas clarísimas chicos Se puede ganar el partido Pero bueno Míralo O sea Tiros Se dio 5 tiros O sea Yo llevo menos tiros Pues no se llevo Vamos ya No se yo Pero bueno Venga va chicos Vamos a preguntar la segunda mitad Vamos a ver A ver si podemos hacer aquí La chetada No No podemos hacer la chetada Me la ven Me la ven Falta a mí encima Pero que falta a mí En serio Árbitro Ya me estás robando Ya me estás robando Vamos Carva Buena Carva Vamos Xavi Vamos Xavi Xavi para Rodriguito Rodriguito nada Anthony Antoine Antoine Griezmann Antoine Griezmann Para De Lofeu De Lofeu De Lofeu De Lofeu De Lofeu Por favor Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vamos Kroos Vamos Kroos Vale Sale el portero La coge el portero Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Rakitic Venga Todas para él Todas para él Vamos a ver Xavi Vamos a ver Xavi Sigue 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 metiéndote ahí Por favor Ahora contraataque Ahora contraataque Va Diouf El cheto En el vaso chetado Vamos en el vaso chetado Venga Me marcas eso Tío O sea Están Este puto mundo Contra la puta ventana Tío En serio Venga vamos A chicos Yo creo que nosotros Podemos Nosotros podemos Buena Buena Vamos a ver Tranquilidad O sea Con tranquilidad ¿Qué me aguanta? Pues yo me meto Yo me meto Y la pego Pero claro Si me dejan pegarla Vale buena Espérate que va a pitar falta Qué raro Porque ya menos conozco A esto de FIFA Y cuando quitas una pelota así Suele pitar Suele pitar falta Pero bueno Madre mía Qué jugada Madre mía Qué jugada Pero pegada Y ahora falta mía Pero por qué no la has pegado Rakitic antes Macho Yo te había dado Para pegarla antes O sea Con el jugadón Que nos hemos hecho O sea Con el jugadón Que nos hemos hecho Vamos a ver De Lufeu Venga Vamos ya chicos Por fin El 1-1 O sea Por fin Tío Por fin Vamos Sí No 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 sabía que había entrado O sea No lo había visto Hasta que he visto la pelota Ahí por dentro un poquito Y no sabía que había entrado Madre Qué tiro de Lufeu Chavales Vamos ya Que viene la remontada Vamos Vamos Que se viene la remontada Chicos Buena Cross No 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 Vale Buena Piqué Vale No molestéis Tranquilos chicos No molestéis Fuera el juego de Rodrigo Fuera el juego de Rodrigo Déjala seguir Vale Bien árbitro Bien Por fin has hecho algo bien Por fin has hecho algo bien Dejar seguir el juego Por fin Madre mía Vale Vale Ah Hostias Hostias al Ter Stegen Bien Ter Stegen Bien Ter Stegen Bien Venga vamos Vamos Minuto 62 chicos Minuto 62 Vale Vale mía No Que regalo Que regalo Que regalo Que regalo Bien piqué Bien Vámonos Vamos Chicos hay que salir de aquí O sea Hay que salir Hay que salir de aquí Pero ya Pero ya chicos Pero ya Voy a poner equilibrada Vamos a poner equilibrada Uff Buena gacha Buena gacha Bien Griezmann Griezmann Rodrigo Oh el pase ese era buenísimo El pase ese era buenísimo Vemos Godín Bien Godín Venga cross tío Venga Godín El corte de nuevo Bien ahí Madre mía Que cabecita Godín Que cabecita Godín Vamos Griezmann No el balón no era para Rodrigo Era para Griezmann Pero bueno El balón era para Para Griezmann No Rodrigo Pero bueno Que buen ese pase Vamos Ragnic Vamos Ragnic Que fallo chicos O sea Que puto fallo Minuto 69 Minuto 69 Y está el partido Vamos O sea Muerto Bueno muerto Está el partido Roto Está el partido Roto Que no nos hagan la palabra Roto chicos Hostia Piqué Bien piqué Bien piqué Con la cabecita Ese es mi piqué Toma Rodrigo Vamos Rodrigo Si Se la haces Se la haces Se la haces Que cabrón Que cabrón Que cabrón No 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 Vamos piqué Uff Pues la ha liado Porque Se la llega a llevar Si llega a irse Largo No Galla Uff Menos mal Arbitro Arbitro por favor Que me ha matado A Ragnic O sea Me la ha matado O sea Me la ha matado así Sin más Fuera de juego Vale Fuera de juego chicos Fuera de juego Pásala ahí Pásala ahí No sé si llegará Si llega Vale buena Vale tranquilos Tranquilos chicos Tranquilos Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Mira que pase Vamos de olor Nada llega Se la pasa al portero Ahora el portero En el corto Para allá Ahora pa 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 Ay se la robo Se la robo Bien Carvajal Si es que luego me hacen a mí Eso y no me pitan falta Luego me hacen a mí Ellos Eso y no me pitan falta Como godín No pique Sácala Pique Pero Cross Eso Ay no por favor Bien Trestegen Vámonos al contraataque Vamos al contraataque Vamos al contraataque Trestegen Pero que saques ese Trestegen Por favor O sea Que fucking saques ese Que bien Vamos Cross Vamos Sube la Rodrigo Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Que bien Rodrigo Si 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 Pega Oh Venga hombre Venga hombre Pero si están los dos jugadores En el suelo Árbitro pita la falta Pita la falta Hombre Están los dos en el suelo Entramos en la fase final Del partido Y aún puede ganar cualquiera Buena Buena Toma Rakitic Aunque sea que tú no eres de velocidad Pero pasala ya Rodrigo Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Viva 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 Buena Toma Rodriguito Vamos Rodriguito No pegala Pegala Pero pegala Por favor Le estoy dando al puto círculo Tío O sea Le estoy dando al puto círculo No la pega Vamos Griezmann Vamos Griezmann Que tiro es ese Por favor O sea Que fucking tiro es ese Por favor Tú ya piqué No remata ese El enano ese no remata Vamos Griezmann Oye Griezmann al portero Portero pelotazo para arriba Uy que raro Ahí está El pelotazo Mía Buena Vamos que están encerrados Vamos que están encerrados Afortunadamente no ha pasado nada La bola se marcha Vamos Vamos Rakitic Vamos Rakitic Hola Me ha matado Admitro Me lo ha matado Por favor Minuto 90 chicos Falta muy peligrosa Falta muy peligrosa Que va a cobrar Xavi Ahí va Xavi Y le tiene que dar al puto negro Y le tiene que dar al puto negro Tío Aprovechando Se va perfecta Tío Le da que dar en el puto pecho Tío Bueno venga A ver si puedo marcar de cabeza Vamos ahí Vamos Buena Gaja Vale chicos Pues final del partido 1-1 No ha sido posible la victoria No ha sido posible la victoria Pero bueno Al menos llevamos un puntito Que creo que el puntito sirve para el ascenso Que se me va a correr Creo que sirve para el ascenso el puntito Así que Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis chicos Como siempre Si os ha gustado el 2.0 Darle a like chicos Ponedmelo en los comentarios Si pues Sao Pues me ha gustado mucho Pues quiero que hagas más 2.0 Y si no os ha gustado Pues no Sao No me gusta verte Tu careto Porque Porque no Sabes Así que nada chicos Pues 13 puntitos Se me ha quedado 5 partidos Espero que os haya gustado chicos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bye bye Un saludo Y porta bien Adiós